Toda mi vida por ese sueño, pocos del cielo, pocos del cielo, pocos del cielo, pocos del cielo No me pidan que me quede a vivir en ningún villorrío, porque mi patria verdadera es este mundo y es el otro Me alejo siempre por la tierra y de mis viajes no retorno, porque me pierdo en los caminos que me producen más asombro Libre me siento, libre soy, como las nubes, como el cóndor y como el viento que despeina a las palmeras con su sombrón Libre me siento, libre soy, como las nubes, como el cóndor